Y bueno, con este video de acá vamos a tratar de explicar lo que hicimos en la yuantía presencial, que era la yuantía en números cuánticos. De todas maneras, todo lo que avanzamos en la presencial fue lo que hicimos en la yuantía número 3, la virtual, y aumentamos el tema del número cuántico, que lo voy a explicar junto con este video. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, en el tema de hoy vamos a avanzar en lo que es el número cuántico. ¿Qué es el número cuántico? Existe el número cuántico principal, secundario, magnético y número cuántico spin. El número cuántico principal se representa por la letra N, el secundario por la L, el magnético por la ML y el spin con el MS, nada más. Y bueno, si quieren decirlo de esa manera, el número cuántico principal indica el nivel energético o el nivel de energía que ocupa cada electrón. El número cuántico secundario indica la subdivisión de energía en cada nivel y este va a ir desde cero hasta N menos uno. El número cuántico magnético nos indica la orientación que puedan subir los diferentes orbitales, es decir, este va desde menos uno a más uno o desde menos tres a más tres o desde menos dos a más dos o si solamente es un orbital, es cero. El número cuántico spin, el MS, representa el movimiento que tiene el electrón y sus valores son más un medio y menos un medio. Entonces, la yugantía de hoy es directamente los números cuánticos. Y bueno, acá vamos a ver lo que es el tema de los orbitales, el tema de los orbitales. El orbital S siempre va a ser un cuadradito, y lo máximo que puede tener de electrones son dos electrones. El orbital P siempre va a ser tres cuadraditos. El máximo de orbitales que puede tener va a ser seis electrones. El orbital D siempre son cinco cuadraditos. El máximo de electrones que puede tener son diez electrones. El orbital F tiene siete cuadraditos. Su máximo de electrones que puede tener son catorce electrones. En un cuadradito puede tener máximo dos electrones, uno arriba y uno abajo. No puedo poner acá tres o cuatro, solamente máximo dos. Ahora, como pueden ver, el orbital en teoría es neutro, ¿no? Siempre cuando se encuentra solo es acá cero. Cuando se encuentra tres orbitales, al medio va a ser cero. Al lado izquierdo es menos uno. Al lado derecho siempre va a ser más uno. Es la subdivisión, si quieren decirlo, del orbital, ¿no? O también su posición que maneja cada orbital. Entonces, acá, orbital D tiene cero. La posición al lado izquierdo, menos uno, menos dos. Al lado derecho, más uno, más dos. El orbital F tiene cero. Al lado izquierdo, menos uno, menos dos, menos tres. Al lado derecho, más uno, más dos, más tres. Entonces, estos son los orbitales, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema de configuración electrónica. Este es conocido como la regla del serrucho o la regla de Sarrus, ¿no? Que por lo general ustedes pueden verlo de esta manera o también pueden verlo de esta otra manera. Sirve para hacer la configuración electrónica de cada elemento. Y bueno, una configuración electrónica en una configuración electrónica puede ser representativo por lo siguiente. Dentro de la configuración se representa algo así, 3P1, o si no, 3S2 o 3D10, ¿no? Este número acá, el 3, ¿qué nos representa? Nos indica el número cuántico principal. La N va a ser lo que se encuentra, el número que se encuentra a este lado. Ahora, este de acá, ¿qué va a representar? Nos representa el electrón que existe dentro de este orbital, digamos. Orbital P. Este 1 dice que existe un electrón dentro del orbital. Ahora, ¿esta P, qué nos representa? Nos representa el número cuántico secundario. Y bueno, tenemos acá la representación, si quieren decirlo, como está expresado simbólicamente un electrón dentro de una configuración electrónica, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos ver? Algunos conceptos básicos que vamos a ver. Vamos a ver el tema de diamagnético y paramagnético. Primero, siempre que diga diamagnético, son cuando todos los electrones se encuentran apareados, es decir, se encuentra lleno ese orbital. Un claro ejemplo, el orbital S tiene un cuadradito. Si tiene dos electrones, es diamagnético, porque se encuentra ambos apareados, se encuentran rellenados. Ahora, paramagnético, ¿qué significa paramagnético? Cuando por lo menos existe un electrón que se encuentre desapareado, va a ser paramagnético, siempre que se encuentre desapareado, ¿no? Y bueno, ¿qué concepto más voy a ver? Voy a ver el concepto de capa de valencia. ¿Qué es la capa de valencia? Es el nivel de energía más alto que existe, todo hacia la derecha. Un ejemplo, eso lo vemos más allá en el ejercicio, ¿no? Cuando haga mi configuración electrónica, ya que tengo ahí un S2, dos S2, dos P5, tres S2, digamos un ejemplo. Ahora, ¿cuál sería la capa de valencia? Voy a buscar dentro de esa configuración el número mayor, el mayor nivel energético. Lo voy a agarrar y todo para la derecha, voy a hacer una línea recta para la derecha, todo lo que venga es la capa de valencia. Eso es el tema de capa de valencia. Ahora, el electrón de valencia es diferente. El electrón de valencia son el total de electrones que tiene el más alto nivel energético. Veamos un pequeño ejemplo, que tenga un S2, dos S2, dos P6, tenga tres S2, ponemos en cuatro S2, y tengo ahí tres de diez y cuatro P2. ¿Cuál sería la capa de valencia? Perdón, los electrón de valencia. Serían los que tienen el nivel energético más alto, es decir, los cuatro, cuatro. En cambio, en capa de valencia, agarra el número mayor y todo a la derecha va a hacer su capa de valencia. En cambio, el electrón de valencia solamente son los números mayores que tienen dentro de la configuración, nada más. Y bueno, con esto acá vamos a empezar a resolver lo que son ejercicios. Como pueden ver, este fue mi primer parcial, yo cuando empecé la materia, el semestre 2, 2018, y la pregunta que siempre me hacía era, esta pregunta casi se repite la misma para todos, ¿no? Me dicen, para el átomo de cadmio, inciso A, ¿cuántos protones, electrones y neutrones tienen? Inciso B, la configuración electrónica completa. Inciso C, identificar su capa de valencia. Inciso D, indicar si es diamagnético o paramagnético. Entonces, empezamos a resolver este ejercicio. Hagamos el inciso A. Primero, entro a la tabla periódica de cadmio. Ustedes van a buscar su tabla, entran a la tabla periódica y sacan el número Z, que es 48. Sacan igual el número de masa, que es 112. Una vez sacan eso del cadmio, ¿cómo encontramos los protones, electrones y neutrones? Entonces, acá aplicamos lo que hemos visto en la identidad número 3, ¿no? El enunciado me dice algo de carga positiva, negativa. Como no me dice nada, asumo que es un átomo neutro. Entonces, ¿qué digo? Digo que Z es igual a protones y es igual a electrones. Una vez tengo eso, ¿qué es lo que procede? Los protones, electrones van a ser igual a 48. Entonces, ahí respondí del inciso A, protones, electrones. ¿Cómo encuentro los neutrones? Yo sé que el número de masa es igual a protones más neutrones. ¿Qué tengo acá? Tengo el número de masa y tengo protones. ¿Qué debo despejar? Neutrones, ¿no? Este protón que está con signo positivo pasa a ese lado con signo negativo. Tengo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazar los datos. Reemplazo 112 menos 48 es igual a 64. Y así respondí el inciso A, protones, electrones y neutrones. Como pueden ver, es sumamente fácil. Para el siguiente, para hacer la configuración electrónica completa, ¿qué es lo que hago? Ocupo lo que es la regla del serrucho. Usted puede ver acá. ¿Y cómo se maneja la regla del serrucho? De acá, el primero, un S. Sería máximo un S2. ¿Qué sigue después? Sigue el 2S2. ¿Después qué sigue? Sigue acá el 2P2. Después sigue el 3S. Después sigue el 3P. Después el 4S y así. Entonces, ¿debo hacer así hasta cuándo? Hasta que el Z sea igual a 48. Debemos sumar los electrones. En el caso acá, tengo acá 2, como pueden ver, 4 más 6 son 10. 12, 18 más 2, 20, 30, 36, 38. 28 más 10, 48. Sumando acá los exponentes, estos electrones tienen que llegar a 48. ¿No ven que llegó a 48? Está bien. ¿Y cómo se hace todo esto? Claramente, conforme acá, un S. Después seguía 2S. Después acá iba, seguía 2P, 3S. Iba acá, que seguía 3P. Bajaba 4S. Iba, sigue 3D, 4P, 5S. Y iba por acá de vuelta y tenía 4D10. Ahora, en un caso, si acá me decía 49, ¿qué debía hacer? Debí colocar acá 5P1. Al tocar 5P1 sería 49. Ahora, si acá me pedía 47, ¿qué hacía? Acá, en vez de tocar 10, colocaba el 9. De esta manera, obtenía el inciso B, la configuración electrónica completa. Pasemos al siguiente, el inciso C. ¿Qué me pide? Me pide identificar su capa de valencia. ¿Cómo encuentro su capa de valencia? ¿Qué dijimos en los conceptos? Dentro de esta configuración de acá, debo buscar siempre el número mayor. Acá tengo 1, acá tengo 2, tengo 3, tengo 4. ¿Cuál es el mayor? Es el acá, el 5. Entonces, la capa de valencia va a ser del número mayor todo a la derecha. Es decir, por más que acá tenga un 4, del número mayor todo a la derecha es su capa de valencia. Ahora, si este enunciado me pedía solamente identificar los electrones de valencia, ¿qué es lo que hacía yo? Solamente marcaba el 5, ese 2, porque es el único número mayor. Si en algún caso existía otro 5 por acá, ocupaba esos 2, 5. Marcando que esos 2 son los electrones de valencia. Pero, como en este caso, me piden capa de valencia del número mayor de acá dentro de la configuración, voy a agarrarlo todo a la derecha. Y esa va a ser su capa de valencia. Y bueno, con eso respondimos el inciso C. Pasemos al inciso D. ¿Cómo identificar si es diamagnético o paramagnético? Dijimos que siempre que sea diamagnético es cuando todos los electrones se encuentran totalmente apareados. Y paramagnético es cuando por lo menos existe un electrón desapareado. Entonces, dentro de mi configuración, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el último número. El último acá. Lo voy a copiar acá. Ahora debo ver si se encuentra apareado o desapareado. Para ese caso, voy a dibujar los orbitales. Entonces, como es acá el D, ¿cuántos orbitales debo dibujar? Debo dibujar 5 orbitales. Ahora, la forma como se colocan estos electrones o esta flechita no es así. Arriba, abajo, arriba, abajo. Bueno, en teoría es así. Pero debo ordenarlo mediante la regla de Jung. Es decir, el primero pongo arriba 1. Después, arriba 2. Después, arriba 3. Después, arriba 4. Y después, arriba 5. Después, voy bajando. Acá coloco abajo 6. Abajo 7. Abajo 8. Abajo 9. Abajo 10. El caso que acá, un ejemplo, me diera 8. Yo no puedo que acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto acá lo dejo totalmente vacío. Eso está mal. La forma como se colocan estas flechitas es primero arriba, después arriba, 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 arriba. Y donde 100 voy bajando, 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 bajando y bajando. Esa es la forma como se lo deben colocar los electrones dentro de este orbital. Entonces, les pregunto, ¿será que se encuentran todos los electrones apareados? Acá, como pueden ver, este cuadrito se encuentra apareado, se encuentra apareado, apareado, apareado y apareado. Ahora, como se encuentran todos apareados, ¿qué sería? Sería diamagnético. Y este es el inciso D. Como pueden ver, es sumamente sencillo. No hay nada más que otra cosa, ¿no? Ahora, les encargo de vuelta. Ese tema de capa de valencia y electrón de valencia a muchos ha tumbado. ¿Por qué? Porque si es electrón de valencia, si es electrón de valencia, solamente yo debo escoger acá el 5S2, porque es el número mayor dentro de esta configuración. Y si existe otro 5, serían esos dos solamente electrón de valencia. El tema de capa de valencia es, voy a identificar al primer número mayor, por más que exista un 5P1. ¿Qué es lo que hago? El 5 es mayor acá, ¿no? Apesito otro 5, no importa. De este 5 mayor, lo voy a agarrar y todo a la derecha. Todo, desde ese número hacia el final. Esa va a ser mi capa de valencia. Eso, ténganlo en cuenta, entre electrón de valencia y capa de valencia, ¿no? Más que todo, ¿no? Y bueno, ahora veamos lo siguiente. Acá vamos a resolver otro ejercicio modelo de examen. Claramente, acá me dicen para el átomo de aluminio. Este fue el semestre 2, 2019, para el grupo G, ¿no? Me pide, inciso A, protones, electrones y neutrones. Inciso B, configuración electrónica completa. Inciso C, caracterizar el valor de los cuatro números cuánticos de todos los electrones de valencia. Inciso D, indicar si es diamagnético o paramagnético. Como pueden ver, es casi similar este con este. Solamente el que acá me pide lo que es números cuánticos, nada más. Entonces, empecemos. Tengo acá el enunciado. Y como dice acá, para el átomo de aluminio. Átomo de aluminio. ¿Qué es lo que hago? De aluminio voy a sacar el número atómico y el número de más. Después, ¿qué voy a hacer? Como sé que el enunciado no me dice nada de carga positiva, negativa. Asumo que el átomo se encuentra neutro. Entonces, Z es igual a protones, es igual a electrones. De esto acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Como sé que Z vale 13, protones, electrones es igual a 13. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ya tengo acá protones, ya tengo electrones. ¿Qué me faltan? Neutrones. ¿Cómo encuentro los neutrones? Encuentro con lo siguiente. Sé que el número de masa es igual a protones más neutrones. ¿Tengo el número de masa? Sí, lo tengo. ¿Tengo el número de protones? Sí, lo tengo. ¿Qué debo despejar? Neutrones. De acá despejo neutrones y obtengo esto acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo la A menos protones. Sería 27 menos 13. Y así obtengo lo que es neutrones, que sería 14. Con esto respondí el inciso A. Voy a hacer el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Me pide la configuración electrónica completa. Dentro acá de las reglas A, debo hacer que llegue a 13. Entonces, como ven acá, un S2 que sigue después, sigue 2S. Voy siguiendo que sigue 2P, 3S y llego acá a 3P. Como dijimos que el máximo S aguanta dos electrones, colocamos 2, 2. El máximo P aguanta 6, el máximo S 2. Y acá debo sumar, sumo entonces 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, son 2, más 1, 3. Está correcto. Por eso coloco así. Ahora respondí el inciso B. ¿Cómo hago el inciso C? Leamos qué hice acá. Me pide caracterizar el valor de los cuatro números cuánticos de todos los electrones de valencia. Como pueden ver, acá me hice electrones de valencia. Entonces, ¿cuáles son los electrones de valencia? Dentro de mi configuración, debo buscar cuáles tienen el mayor nivel energético o cuáles tienen el número grande acá. Como pueden ver, acá tengo 1, acá tengo 2, tengo 2 y tengo 3 y tengo 3. Entonces, ¿cuál sería acá los electrones de valencia? Va a ser netamente lo que es 3S2 y 3P1. Porque son los que tienen 3, ¿no? Ahora, si hubiera tenido un ejemplo, un ejemplo, acá en el medio existía, no sé, un 2P5, un ejemplo. O cualquier ejemplo trucho, ¿no? Existe cualquier número acá en el medio. ¿Cuál sería el electrón de valencia? Este 3 y ese 3. Por más que exista acá en el medio algo, eso no, eso es capa de valencia. El electrón de valencia es diferente que capa de valencia. Solamente debo buscar los números mayores y esos son los electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Una vez ya identifique yo acá lo que son los electrones de valencia, debo dibujar los orbitales, ¿no? Claramente voy a dibujar acá. En el caso del 3S, dibujo un cuadradito y dibujo acá dos electrones. Uno arriba, uno abajo. Para el caso del 3P1, cuando es P, son tres cuadraditos. Dibujo acá tres cuadraditos. Y como solo tiene un electrón, coloco uno arriba. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo numerar los electrones. Es decir, dentro de esa configuración lo voy a numerar. El primero va a ser uno. El que sigue es el electrón dos. El que sigue es el electrón tres. Nada más. Después, ¿qué voy a hacer? Para el número cuántico secundario, para L, ¿qué voy a hacer? Siempre que sea S, vale cero. Siempre que sea P, vale uno. Siempre que sea D, vale dos. Cuando sea F, vale tres. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Debo darle la posición a cada electrón. ¿Se acuerdan que al comienzo que vimos los orbitales, vimos que tenía su posición, ¿no? Siempre que se encuentre acá al medio, es cero. Entonces, acá, siempre que sea S, es cero. Ahora, cuando es P, a la mitad es cero. Al lado izquierdo es menos uno. Al lado derecho va a ser más uno. Entonces, ya tengo acá la posición de los orbitales. Entonces, ¿qué hago ahora? Hago un pequeño cuadrito. En la parte de acá voy a colocar todos los electrones. De acá tengo, no sé, cinco electrón. Coloco acá uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la parte de acá coloco los números cuánticos. Principal, secundario, magnético y spin. Ahora, para acá, para el electrón uno y dos, para el uno y dos, ¿cuánto vale N? ¿Qué tengo acá? Tengo tres, entonces vale tres, vale tres. Para el electrón tres, ¿cuánto vale N? ¿Qué tengo acá? Tengo tres, entonces acá es tres. Perfecto. Ahora, para el número cuántico secundario. ¿Cuánto vale para el uno y dos? ¿Cuánto vale L? Dijimos que siempre que sea S es igual a cero. Como uno y dos pertenecen a tres S2, acá vale cero y vale cero. Ahora, para el siguiente, para el electrón tres, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en tres P1. ¿Y cuánto vale P? P, siempre que sea P, es igual a uno. Entonces, coloco acá el número uno. Ahora, para el siguiente, para el número cuántico magnético, indica la posición del electrón, ¿no? Uno y dos, ¿dónde se encuentran? Uno y dos se encuentran dentro de acá. Entonces, la posición que lleva es uno y dos igual a cero. Coloco cero, coloco cero. Pasemos al siguiente, el 3P1. ¿En qué posición se encuentra? Este 3 de acá, este electrón 3, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de esta posición de menos uno. Entonces, acá coloco menos uno, ¿no? Y de esa manera. Ahora, el número cuántico spin, ¿cómo se hace eso? Siempre que sea para arriba, es positivo, más un medio. Siempre que me apunte para abajo, es negativo, menos un medio. Para el 3, ¿dónde apunta? Apunta para arriba, sería más un medio. De esa manera, tenemos acá este modelo de examen de acá. Como pueden ver, es muy facilito, muy sencillo, ¿no? Y pasemos a lo siguiente, identificar si es diamagnético o paramagnético. Si veo acá, este último orbital acá, este último acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo el 3P1. Les pregunto, ¿será que se encuentra totalmente apareado todos los electrones? O por lo menos existe un electrón desapareado. Como pueden ver, tengo el 3P1, ¿no? Acá dentro de eso está vacío, no se encuentra apareado. Por lo tanto, va a ser, es paramagnético, ¿no? Y con esto respondimos este modelo acá. Pasemos a este último. Este modelo fue el grupo GES de Mestre 2, 2015, ¿no? El inciso B, la número 2, ¿qué me dice? Me dice, para el átomo de oxígeno, inciso A, realizar configuración electrónica completa, inciso B, caracterizar el valor de los cuatro números cuánticos de todos los electrones, inciso C, indicar si es diamagnético o paramagnético. Entonces, empezamos acá. El inciso A, para el oxígeno, ¿qué hago acá? El oxígeno saco el número atómico, que es igual a Z. Z es igual a 8, muy bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Hago la configuración electrónica completa. Ocupo la regla de Sarmus o Gerrucho, ¿no? Y lo tengo acá. Como pueden ver, era 8, un S2, ¿qué sigue después? 2S, después 2P. Coloco 2, 2, y acá 4. 4 más 2 más 2 es igual a 8. Respondí acá el inciso A, más que todo, ¿no? Inciso A. Pasemos al inciso B. ¿Qué me piden? Me piden caracterizar el valor de los cuatro números cuánticos, pero ¿de qué? Acá pueden ver que es diferente. Me piden de todos los electrones. No me hice electrón de valencia, tampoco me hice capa de valencia. Me piden de todos los electrones. Entonces, ¿debo hacer de todos estos electrones de acá una configuración electrónica completa? O debo hacer los cuatro números cuánticos, con los ocho electrones, ¿no? Entonces, lo que sigue es hacer un cuadradito. Dibujo acá lo que son los orbitales. Al dibujar los orbitales, acá coloco el 1S, un cuadradito, dos electrones. El 2S, un cuadradito, dos electrones. Y ahora coloco acá el 2P. Coloco tres cuadraditos, tres orbitales. Y como es P4, la forma como se rellena, les dije que es la siguiente. El primero coloco arriba, uno. El segundo, arriba dos. El tercero, arriba tres. Y ahora el cuarto, ¿dónde va a ir? Va a ir en la parte de abajo. Y así obtengo esta graficación de los orbitales. ¿Qué es lo que hago después? Debo numerar los orbitales, los electrones, ¿no? Este es el primer electrón, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, octavo. Una vez lo tengo numerado, estos electrones, ¿qué es lo que siguen? Digo que para el número cuántico secundario, siempre que sea S vale cero, P vale uno, D vale dos y F vale tres. Entonces, después le doy la posición a los orbitales, ¿no? Dijimos que en la posición, en la primera diapositiva, siempre que sea S es cero, la posición porque se encuentra en la mitad, S es cero. En cambio de acá, que es P, la mitad es cero, lo que se encuentra a la izquierda es menos uno, lo que se encuentra a la derecha es más uno. Y así tengo acá la graficación de los orbitales, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Debo dibujar mi cuadro que tenga acá los electrones, como pueden ver, tengo ocho, porque acá existen ocho electrones. En la parte de acá, en esa columna, tengo los números cuánticos. ¿Cuál es el número cuántico? N, L, ML y MS. Y comencemos. Para el número uno y dos, ¿de cuánto es el número N? N, como pueden ver, acá tengo uno, sería uno y uno. Para el número tres y cuatro, ¿de cuánto va a ser N? Si pueden ver acá, tengo el dos, entonces acá es dos y dos. Para el cinco al ocho, ¿de cuánto es la N? Como pueden ver, acá tengo dos, entonces del cinco al ocho sería dos, dos, dos. Y así tengo el número cuántico principal. Pasemos al número cuántico secundario. Para el número cuántico secundario, ¿qué es lo que hago? Uno y dos, ¿a qué pertenece? Pertenece a S. ¿Y S cuánto vale? Vale cero. Entonces coloco acá en S, cero y cero. En tres y cuatro, tres y cuatro. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en dos S. ¿Y S cuánto vale? Vale cero. Coloco acá cero y cero. Ahora lo siguiente. Para el 2P4, como es P del cinco al ocho, ¿qué va a ser? Es la P. ¿Y cuánto vale la P? P es igual a uno. Entonces de cinco a ocho, coloco uno, uno, uno y uno. Así respondí todo lo que es el número cuántico secundario. Pasemos al número cuántico magnético. El número cuántico magnético, ¿qué es lo que hago? Indica la posición del orbital. Esta posición uno y dos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la posición cero. Coloco acá cero y cero. Tres y cuatro, ¿en qué posición se encuentran? Se encuentran en la cero. Coloco acá cero y cero. Ahora cinco y seis, ¿en qué posición se encuentran? Se encuentra en la posición menos uno. Coloco acá menos uno, menos uno. Ahora siete, ¿en qué posición se encuentran? Se encuentran dentro de la posición cero. Entonces coloco acá lo que es cero. Y ocho se encuentra en la posición más uno. Entonces coloco acá más uno. Ahora el número cuántico es pink. ¿Cómo lo voy a rellenar? Siempre que sea arriba un medio, abajo menos un medio. Entonces uno arriba más un medio. Dos abajo menos. Tres arriba un medio. Cuatro abajo menos. Cinco arriba un medio. Seis abajo menos un medio. Siete se encuentra arriba un medio. Ocho se encuentra arriba un medio. Como pueden ver. Y ahora indicar si es diamagnético o paramagnético. ¿Cómo es lo que hago esto? Voy a fijarme dentro de la configuración. Y dentro de mi configuración puedo ver lo siguiente. Yo voy a ver que el último se encuentra desapareado. No se encuentra totalmente apareado. Acá le falta electroles por aparearse. Por lo tanto, ¿qué va a hacer eso? Por lo tanto, es paramagnético. Y con esto vamos a concluir lo que es este video y lo que se avanzó en la yuantía número uno presencial. Gracias. Gracias.